¡Suscríbete al canal! 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 Está bastante bonito. Ahí están haciendo comparaciones. Bueno, pues en el Ally tenemos arquitectura Zen 4, RDNA 3 para lo que son los gráficos, ¿verdad? Y en el Steam Deck, en comparación a esto, pues es una arquitectura pasada de Zen 2, RDNA 2. De hecho, este me llama la atención porque tenía el modelo Van Gogh. Creo que era así como le pusieron a este procesador. También, pues entre comparaciones significativas, pues ahí tenemos que ambas consolas, bueno, ojito, porque cada una sí va a tener de memoria 16 GB DDR5 en el Rock Ally de Asus y 16 GB también en el Steam Deck. Por ahí nos mantenemos parecidos. Igual, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, la resolución es mejor en el Ally de 1080p. El Steam Deck tiene 720, digamos, 720p. Pero lo que puedes ver ahí es el, bueno, los núcleos. Este tiene 8 y 16, mientras que como ya decía, el otro tiene 4 y 8. Es decir, es el doble. Pero mira también las frecuencias, Fari, el Steam Deck tiene 3.5 y este tiene 5.1 GHz. Es un monstruo. Es una salvajada. Es una salvajada, ¿ok? Pero bueno, les digo, esto es sobre el papel. Habría que ver qué dice Asus el 11 de mayo. Cuando ya lo presente, veamos consumos, veamos algo muy importante que es batería. Y quizá lo más sensible es el precio. ¿Cuánto le calculas que puede costar este equipo ROA? Así como lo ves ahí, es superior por mucho a un Steam Deck. Porque el Steam Deck más caro cuesta 650 dólares. ¿Cuánto le echas a este? Entonces, a ver, no puede estar, tiene que estar en mil dólares. O sea. Eso es lo que yo digo también, o sea, mínimo mil. Es que ve la diferencia de poder. ¿Qué es eso que esté tan... Es que ya se acerca demasiado a laptops y a cosas de... Mira, este, Valve vende el Steam Deck a pérdida porque sabe que al final recupera con la gente que le compra sus propios juegos. Pero es que Asus no gana ni un peso cuando la gente le compra juegos ni a Steam, ni a UU Play, ni a Xbox, Game Pass, o sea, absolutamente nada. Entonces, ellos no lo pueden vender a costa hora. La gente está diciendo, ojalá el precio sea igual al de la Steam Deck. O sea, no, eso no va a pasar, chicos, jamás. ¿Por qué? Porque es que es muy potente, es mucho más potente. Tiene mejor pantalla, tiene mejor resolución, tiene mucho mejor CPU. En mil ochenta, o sea, la necesidad es de eso, o sea, la necesidad, o más bien, todos los recursos que gasta el crecer de siete veinte a mil ochenta es muchísimo. Se oye poquito, ¿no? Se oye, ah, no, no es nada, son millones de pixeles corriendo más, más un montón de energía, más el costo del mismo panel. En el tema de la posición de los botones y la carcasa y todo esto, ¿hay variantes así muy, muy evidentes o se mantienen distancias muy similares? No, es muy parecido al Steam Deck. De hecho, parece que va a marcar tendencia el Steam Deck. Al principio, cuando lo presentaron, se veía incómodo, luce muy incómodo, pero ya que lo probamos, ya lo has probado, yo lo he probado, se siente muy bien jugar con el Steam Deck. De hecho, cuando salimos usualmente en el avioncito, lo llevamos ahí, lo traíamos jugándole en el avioncito, entonces es muy, es muy, muy rico, digamos, de utilizar. El Lally o el Alay, como lo pueden observar, usa una configuración similar. Lo que me da tristeza es que se pierde como estos controcitos táctiles que sí tiene el Steam Deck, que se me hacen muy, muy buenos, sobre todo cuando lo usamos en modo PC, lo utilizamos como mouse, como puntero de mouse, el Alay no lo va a traer, pero bueno, chicos, ahí tienen esa consola portátil. Un dato curioso, ahora que mencionaban el Game Pass, y se los quiero mencionar, ¿sabían ustedes que en este quarter, por decirlo así, Xbox reportó pérdidas en lo que fue la venta de consolas, la Series X, la S también, pero ¿saben qué lo salvó? De hecho, le dio, pues, se podría decir que cargos millonarios, y fue el Game Pass, fue el que lo pudo mantener ahí en auge, entonces, para que ustedes vean qué semejante servicio que es el Game Pass. Que se acaba de lanzar ya aquí, ahora sí. Sí, y ahora sí, de hecho, ahí yo estoy disfrutando a sesenta y cuatro colones, fue lo que me costó muy bien. Imagínate. Sí, 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 buenísimo. Pero bueno, continuamos entonces con más noticias, y ahora vámonos a temas tecnológicos, meramente de inteligencia artificial, porque yo creo que ya esto va a ser tema de todos los días, y es que resulta ser que NVIDIA hizo o desarrolló un software que va a controlar los chatbots, o los bots manejados por inteligencia artificial. Es un software de, pues, código abierto para que las empresas ya no teman, porque resulta ser que se encontraron varias brechas de seguridad con ciertos chatbots de, o manejados por inteligencia artificial. Oigan ustedes nada más entre los problemas que encontraron. Resulta ser que personas pudieron encontrar la forma de que este tipo de chatbots les dijeran cómo hacer, pues, vamos a decir que instrumentos bélicos, por no decir que armas. También han encontrado que han estado, pues, los bots diciendo, inclusive, cómo desarrollar hackers o hacks para que la gente pueda hacer maldades. En fin, ya NVIDIA, pues, está creando este tipo de herramienta para que las empresas no tengan temor de utilizar, pues, inteligencia artificial en todos estos chatbots que son también utilizados en servicio al cliente y este tipo de cosas. Pero adivinen que la brecha también la encontraron en Bing, que es como este buscador de Microsoft. Pues, ahí estuvieron viendo cositas que no se deberían de estar desarrollando por la inteligencia artificial. Bastante curioso. Y continuamos entonces, chicos, mañana es una fecha muy importante, porque adivinen que hasta mañana es cuando el lente regulador de el Reino Unido tiene para decidir si ya, pues, Microsoft tiene todo el derecho de la compra de Activision Blizzard. Ya que se comen la maldita naranja, padre. Ya estamos así. Ya, o sea, es demasiado. Aparte, Sony con todo el relajo que hizo, ya aventó la piedra y luego cuando volvió a Sony, como que Sony dijo, no, ya, mejor ya muere. Y empezó, a ver, vamos a revisarlos a los de Sony a ver qué están haciendo. No, no, ya, ya está bien, ya, mejor así quedamos. Así es. De hecho, o sea, ya, es que ya son más de cinco los centros reguladores que le dieron el sí. O sea, ya es demasiado. Y es que lo toman en cuenta a nivel mundial, no solamente del Reino Unido, sino también de Sudáfrica, Norteamérica, en fin. Así que, pues, mañana ya nos vamos a dar cuenta si efectivamente Microsoft ya puede ser el dueño y señor de Activision Blizzard, que, pues, al final hay todavía muchas opiniones ahí. A Sony lo que le duele es la venta o el tema de Carlos Dutti. Sí, pero no. Pero, o sea, ya Microsoft le dijo, igual te lo vamos a seguir dando. Es decir, Sony no gana porque se vendan Carlos Dutti's. Gana esa Activision. Entonces, en este caso, ¿qué importa si se lo gana Microsoft? Si Sony, de todos modos, no va a seguir percibiendo nada. Ahora, el problema es que se lo quiten a Sony. Ahí sí, pero Microsoft dijo, no te lo vamos a quitar. No, porque hay un contrato. Hay un contrato. O sea, no te lo vamos a quitar. Entonces, ¿cuál es el miedo de Sony? Yo creo que más bien los obliga. Sony tiene gente muy talentosa. Sony tiene juegazos a que hagan algo similar. Hay un juego de Ubisoft, no sé si lo han visto, que se llama X Defiant, algo así. Es nuevo. No sé si lo podemos buscar ahí, chicos, en YouTube. Pongan Ubisoft X Defiant, algo así, Gameplay. No me acuerdo el nombre exacto. A ver si hay en el chat. Ah, sí, X Defiant. ¿Me ayuda? X Defiant. Se ve muy Carlos Ditasco, se ve muy similar a Carlos Dutty. Yo creo, y es Ubisoft, que es mucho más pequeña que Sony. Es decir, creo que con un poquito de ganas, de echarle ganas, pueden hacer algo que compita con Carlos Dutty. ¿Cuál es el problema de Carlos Dutty? Bueno, que en este momento los juegos son muy polidos. Y véanlo, ahí está. Es un jueguito de Ubisoft. A la gente le ha gustado mucho. Me recuerda mucho a Black Ops, la saga de Carlos Dutty Black Ops. Se siente bien, se ve bien, se juega bien. Lo malo es que está lleno de hackers, pero bueno, ese es otro tema aparte. A Carlos Dutty también le pasa. Entonces, creo que Sony puede, tiene todo el equipo para hacer algo similar y ya dejarse de estar, no sé, molestando por el tema de Carlos Dutty. Que sí, que se vende mucho en PlayStation 5, pero no veo por qué no siga vendiéndose sin Microsoft. Se lo va a seguir facilitando. O sea, es que tras de eso le dijeron, no, Sony, tranquilo, nosotros se lo vamos a dar. Entonces, bueno, creo que ahí está algo similar, que se pongan las pilas de Sony, que deben de estar... ¿Y Sony ya le gana hasta la PC? Hasta la PC ya le gana, ¿no? O sea, se han vendido súper bien todos los juegos que han puesto ahí. Y están vendiendo lo que les da la gana de consolas. Sí, lo que sea. O sea, casi cinco o seis veces más PlayStation se venden versus lo que se vende en la Xbox. O sea, la Xbox a nivel de venta de consolas, ojo no, de servicios, está muy, muy, muy mal. Ya lo dijo Faris, están teniendo pérdidas. Sí, exacto. Ok, sigue Faris. Ahí está súper bien. Esperemos mañana ya la noticia. Yo siento que esa gente lo va a celebrar. ¿Quién sabe qué van a hacer? Inclusive, esa es mi expectativa. Ya una vez... Lo van a cerrar. No puede ser. Como hace Microsoft. Se imagina. Ya está, ok, cerrado. Siento que tal vez la que sí puede llegar ya a morir puede ser Blizzard. O sea, como la franquicia Blizzard en sí, porque Activision D todavía está en auge, pero Blizzard... Ah, pobre Blizzard. ¿Quién sabe qué van a hacer? ¿Quién sabe qué van a hacer? Hay que esperar a mañana. Y bueno, pues esta semana ya está disponible nada más y nada menos que Star Wars Jedi Survivor. Ya lo tenemos este viernes ya casi, así que aguanten ahí las billeteras, vayan soltando, ¿verdad? Porque sí está bastante bien este videojuego, promete muchísimo. Y tanto así, que pues vayan guardando también espacio en su PC, porque resulta ser que este videojuego puede llegar a pesar más de 155 GB, para que se den una idea. Por la fuerza. ¿Cómo le dejas la fuerza? Hay que echarle espacio. Exactamente. Y ahora el promo con hardware, ¿no? Sí, exacto. De hecho, AMD, justamente eso también me va a aprovechar, porque chicos, si ustedes compran, por ejemplo, todas estas gráficas series 7000 con AMD, ustedes pueden llegar a canjear códigos de Star Wars Jedi Survivor, también, pues AMD tiene esto, en realidad me gusta mucho que están haciendo estos bundles, porque también, por ejemplo, con la serie 6000 están haciendo el bundle de The Last of Us, parte 1, y en fin, ahí están pues haciendo varias regalías. Entonces, chicos, pues eso sí, muy importante, vean ustedes este encabezado de parte de Somos Xbox, porque resulta ser que Electronic Arts pidió hace unas cuantas horas que, por favor, ya basta de hacer spoilers, porque ya se están filtrando, pues varias partes del videojuego, ya andan ahí en la net, así que chicos, tengan muchísimo cuidado si no se quieren spoilear, porque pues a estas alturas ya. Sí, pruébenlo, es un juegazo, es canon, por cierto, de la saga de Star Wars, es canon, la historia de Cal Kestis, pruébenlo, al final, pues sí, al final del primer juego queda un poco la historia como a la deriva, un poco cortada, así que bueno, creo que ya todo el mundo sabe qué va a pasar, los que conocen un poco de la saga de Star Wars, pero vamos a ver qué aventura nos trae, de seguro va a estar buenísimo, por cierto, comercial, lo vamos a estar jugando este viernes en mi Twitch, y en 15 días lo vamos a estar probando aquí en vivo en la Baby Pancha, para que ustedes vean cómo la Baby Pancha sigue funcionando súper, súper, súper bien. Eso me emociona bastante, la verdad, sí, muy buena prueba, la verdad, para la Baby Pancha, y pues bueno, chicos, esas son las noticias que les traía el día de hoy, continuamos. Muy bien, chicos, chicas, seguimos entonces con la sección del Profe Michael, que ese soy yo, y tenemos que... ¿Ese soy yo? Preguntas. Me autopresento. Ando un cúterroa. Peligroso. Peligro. Peligro. Peligro porque esto significa peligro. Ya vieron ahí, mira, ahí está. Ok, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir respondiendo a algunas preguntas que van a ir saliendo ahí en la pantalla, mientras tanto, Fares, con sus hermosas manos... Ay, muchas gracias. Nos hace un unboxing. Un unboxing. También tenemos un tema central, que es el tema de cuellos de botella número uno, y el segundo tema, que lo vamos a hacer rápido, porque ya es tarde, el de los requisitos inflados. Primer pregunta de Daniel Bindas, dice, tengo una 580 que cuando se le demanda carga, deja de dar imagen, pero la PC sigue encendida. Eso es algo que pasó mucho con las 580 y con las 480 también, lamentablemente, Daniel. Tienes que hacerle algo que se llama underbolting, tengo un canal secundario de YouTube que se llama Michael Quesada TV, ahí tengo una guía de 5 horas, literalmente dura 5 horas, es un tutorial para hacer underbolting. En realidad está muy sencillo, o sea, ahí lo que pasa es que me pongo a dar ejemplos y explicaciones, pero está muy sencillo para que lo veas, y con eso probablemente puedas solucionar el tema de tu tarjeta de video. Te aseguro que lo vas a poder solucionar si la haces underbolting. Ahí tenemos el unboxing. ¿Qué estás sacando, Fares? ¿Qué es lo que tienes entre manos? Pues nada más y nada menos que el Ryzen 7800X3D. El nuevito, el que acaba de salir, el más potente del mundo mundial, 7800X3D, tiene 8 núcleos y 16 hilos, es una salvajada de procesador, y mucha gente se pregunta por qué rinde mejor en juegos que el 7950X3D, que tiene el doble de núcleos y de hilos, y lo que pasa es que este tiene solo un módulo, ya les había explicado, un módulo SSX, la comunicación de la cache es mucho más rápida que si tuviéramos dos módulos, como si lo tiene el 7950X3D. Ok, entonces ahí está, es el mejor, lo pueden encontrar, no sé si ya está en StreamTech, si no va a estar muy pronto, y en mi canal de YouTube voy a hacer una comparación justo con el 7950X3D, para que se lleguen por ahí. Siguiente pregunta, vamos a ver que sigue la siguiente pregunta, dice, ¿cómo saber si en una tarjeta madre está bien disipado los componentes? Ok, acuérdate que lo más importante de disipar en la tarjeta madre es el chipset, el chipset si no trae ningún ventilador se disipa de manera pasiva, es decir, sin nada que esté moviéndose ahí, sino con solamente una latita. Si trae ventilación, como algunos modelos X570, pues no pasa nada, simplemente van a estar perfectamente disipados. Ahora, lo que le pongas a la tarjeta es otro tema, el CPU, la memoria RAM, la tarjeta de video, por sí solos deberían poder disipar bien con los elementos que traen, ya sea el enfriamiento de stock o algún enfriamiento extra que vos pongas. Para que no te preocupes, temperaturas máximas operativas de temperaturas actuales de procesador, 95 como máximo, es como lo que se aconseja, y de tarjetas de video, 85 u 88. Todo por debajo de eso son temperaturas buenas, pero en laptops, todo por debajo de 99 grados, ojo, porque calientan mucho más, son temperaturas buenas. Siguiente pregunta, vamos a ver qué dice la siguiente pregunta, una duda, Ryzen 7 5800, ¿crees que sería suficiente para una 4070 Ti? Sí, es una muy buena combinación, ya sea para un monitor a 60 Hz, aunque yo escogería un CPU más barato que ese para 60 Hz, y una muy buena combinación para 144 Hz. Si tienes un monitor de más de 144 Hz, yo te recomendaría otro procesador más potente, con mayor instrucciones por ciclo, para que le saques más el jugo, ojalá un serie 13 de Intel, o un serie 7000 de AMD. Siguiente pregunta, sería Twanis que explica la importancia del refrescamiento y la resolución a la hora de jugar. Mira, nunca había dicho la palabra Twanis en un directo, y nunca ha usado la palabra May en un directo. No, nunca, 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 en 13 años de hacer YouTube nunca ha dicho May, y May, usted lo que tiene que hacer, huevón, es, no, mentira. Ya está. Dice, sería Twanis que explique la importancia del refrescamiento. Ah, ¿qué? Resolución, bueno, la resolución es la cantidad de píxeles que tiene el monitor en pantalla. Por ejemplo, la más popular en este momento es la de 1080p, son 1920x1080px, si haces la matemática deberían de ser como 2.100.000 píxeles más o menos en pantalla. Cuanto más píxeles tengamos en pantalla, más nítido, digamos, o más, no sé, como más claro, vamos a ver todo con mayor detalle. Y la resolución más alta de las más populares que tenemos actualmente es 4K, que son casi 8 millones de píxeles. Entonces, en 1080p movemos 2 millones, en 4K movemos 8. Es que hay una diferencia exageradísima de millones de píxeles entre una y otra resolución. Eso quiere decir que para jugar a 4K vas a tener que tener una tarjeta muy pesada que pueda mover, perdón, 8 millones de píxeles. ¿Qué pasa con la tasa de refrescamiento? Son la cantidad de imágenes que nuestros ojos perciben. Si tu monitor es de 60 Hz, solamente vas a poder ver 60 imágenes hacia tus ojos directamente, el monitor te los va a enviar. No importa que tu juego vaya a 100 cuadros, puede ir a 1.000 o a 100.000, pero tu monitor solo te va a mostrar 60. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se bloquea la tarjeta para que solamente genere 60 cuadros, para que no la estés utilizando de más, porque tu monitor solo te muestra 60. Y esa es la diferencia, o digamos la relación entre resolución y tasas de refrescamiento. Siguiente pregunta, vamos con tres más. ¿Funcionará una fuente de 650 con una RTX 4070 Ti? Sí, de hecho lo he recomendado. Siguiente pregunta, vamos con dos más. ¿Jugar a Ultra a buen precio? Es que, chicos, no jueguen a Ultra. ¿Por qué juegan a Ultra? Cuando jugamos a Ultra versus cuando jugamos en alto, la diferencia visual es muy baja, casi no se nota. Pero la diferencia de cuadros entre uno y otro modo es muy alta, tiene un impacto muy grande, sobre todo en temas de alisados, sobre todo en temas de texturas, sobre todo en temas de sombras. No jueguen en Ultra, acostúmbrase a jugar en medios o en altos. En Ultra, pues si el equipo lo tiene, sácale el jugo, pero no es necesario. Vas a estar forzando o requeriendo mucha potencia y visualmente no hay tanta ganancia. Pero si querías jugar a Ultra a buen precio, digamos que a 1080p, podrías comprarte un 5500 de procesador o un 12400F aproximadamente, 16 GB de RAM. Y de tarjeta de video, híjole, ojalá una 30, 70 como mínimo, 6700 XT como mínimo para jugar a 1080p. Eso sí, a 1080p. Y última pregunta del día de hoy. Antes de que avancemos, que creo que fue Howard's Legacy y después el Last of Us, que tiene ya el comparativo en tiempo real, ¿te acuerdas? De Ultra y High y todo esto. Y ahí veíamos, ahí lo ponemos en el programa pasado o antepasado, y ahí se ve como el cambio es así como unos brillitos en el pantalón. No jueguen en Ultra. Como dice Michael, es súper poquito. No jueguen en Ultra, el impacto es muy fuerte. Última pregunta, ¿cuál era para ver? ¿Tienen tiendas en Guanacaste? Ojalá pronto. Liberia, no, ¿verdad? En Liberia, no, yo siempre he recibido, bueno, que yo sepa, siempre he recibido como mensajes de Faris, ¿cuándo tiendan en Liberia? Sí, es San Carlos, pero si hay envíos en todo el país. Sí, claro, por supuesto. Hay envío en todo el país, entonces, no hay tienda, pero si lo compras para atrás de nuestra página, te llegas hasta donde tú quieras. Muy bien, vamos a hablar de requisitos obscenos e inflados que estamos teniendo actualmente. Ya vimos que Jedi, este que viene el viernes, Survivor, pide 155 gigas de espacio. Es exageradísimo, es exageradísimo. Ya vimos que Hogwarts Legacy pedía un montón. Ya vimos que, ¿cuál fue el otro que salió en estas épocas? Bueno, no me acuerdo. El asunto es que hoy quiero hablarles de un juego que se llama Immortals of Aveum, que les vamos a poner un video ahorita cuando la producción lo tenga listo. Ahí veamoslo, Daniel. Immortals of Aveum, un juego de Electronic Arts, chicos, que, ojo, se van a caer de espaldas. Lo que pide, como mínimo, para jugar a 1080p, ojo, a 1080p en bajos, pide una 2080 Super de 8 gigas. Es absolutamente obsceno una 2080 Super. Es incluso muy similar, por no decir que igual, a la potencia que tiene una Xbox Series X, con X de xilófono. Es obsceno que me pidan la potencia de la consola más potente del mercado para poder jugar en gráficos mínimos en PC. Y es que eso no es todo el tema del problema de esto. Es que, usted me puede decir, Michael, pero es un juego que solo va a salir en PC, pues que le saquen el jugo. Y ese no es el tema. El tema es que también va a salir en consolas. Entonces, ¿por qué en PC me están pidiendo algo tan pesado si también sale para consolas? Y ya hemos jugado muchos títulos en consolas, que los requisitos son mucho más bajos. ¿Cuánta gente tiene de esa tarjeta para arriba? La que más se vende en este momento en Steam es una 3060, que cuesta cerca de 300 dólares. La 2080 es todavía superior. 2080 Super es bastante superior a una 3060. Es obsceno, es absurdo. Mucha gente se va a quedar sin jugarlo. Eso pasó una vez en la historia. Ya en el año 2007 salió un juego de parte de Crytek, que se llamaba Crysis, donde pedían igual requisitos obscenos. ¿Qué pasó? Tuvo ventas malísimas. ¿Y qué pasó también? Fue el juego más pirateado de toda la historia. Ahora, ¿no está exagerado ese requerimiento? Y en realidad, si puedes correrlo en otras tarjetas. Es que, no sé, porque aquí dicen mínimo. ¿Qué es el mínimo? ¿La realidad? Mira, mira. La optimización del juego, ¿no? Dice, 1080p a 60 cuadros en bajos. Una 2080. Puede ser. Ya sabemos que los requisitos, y ya lo hemos dicho aquí en el programa, siempre los inflan de más. ¿Por qué? Porque así los productores se curan en salud. Exacto. Exacto. Y si usted le pone una 2070. Yo te advertí. Exacto. Y le dice, una 2070 y quizá te vaya siempre a 60. Y por ahí tuviste un bajonazo a 50. Entonces le escribís, Electronic Arts, yo estoy jugando con una 2070 y me bajo a 50. Pues yo le advertí que usar una 2080, ¿para qué le pone una 2070? Entonces, sí, quizá sí se pueda jugar, pero es que es de asustarse. Es que el juego está colmado en efectos, ¿no? Vamos a montarle esto a Vivi y Pancho a ver qué pasa. Animaciones y todo. Ahora, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven el juego visualmente? Chicos, les pregunto en casa también, ¿cómo ven este tema de los gráficos del juego? ¿Cómo lo ven? Yo lo veo. De hecho, me da vidros de Halo, puramente. Se ve bien, lo que pasa es que lo siento como medio genericón, ¿verdad? Se ve bien nada más. O sea, se ve bien, sí. No se ve para ser el crisis de esta época. No, para nada, no se ve el crisis de esta época. El crisis de esta época, y por cierto, no lo pusimos en las PC Noticias, en las Foreign News, es el, no sé si podemos buscarlo ahí rápidamente, pongan Unreal Engine 5, Bodycam Game, para que lo vean, se llama On Record, se llama específicamente. On Record, no, no, ahí en YouTube, On Record, para que lo vean. ¿De Un Shooter? Es un shooter de otra persona. Es simple, ¿cómo se me fue? Qué barbaridad. No, yo vi el video, está increíble, está impresionante, no parece, vean nada más. Vean eso. Mucha gente se pregunta, ¿es un juego? No, no es un juego, dice mucha gente, pero sí, efectivamente es un juego, está utilizando assets de Unreal Engine 5. Todo el que desarrolla en Unreal Engine 5, de hecho usted en casita lo puede descargar y probar, va a encontrar que esas paredes, que ese suelo, que esas ventanas ya están ahí para la venta. Simplemente el chico lo que hizo, simplemente entre comillas, fue acomodar todo y aparte, que eso sí fue un muy buen trabajo, hacer el tema de las animaciones de la pistola, de las animaciones de las manos, que está increíble. Yo les decía eso, que, o sea, a ver, la imagen, hay muchos videos, por ejemplo, Unreal Engine 5, hay muchos videos que se ven todavía mejor que eso. Pero, ¿cómo se mueve orgánicamente esa cámara? ¿Cómo se mueven los brazos y la pistola y todo? Eso me parece como nunca he visto un juego antes. Y esas animaciones no las hizo el chico, que sí hizo lo de acomodar las paredes, las luces y demás. Son dos personas diferentes, pero, pues sí, ya lo anunciaron en Steam, no tiene fecha de salida. Yo creo que a esto le falta muchísimo, pero ahorita lo que hicieron fue acomodarlo para que se viera bonito. Pero así como juego, 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 yo creo que van a pasar años para que podamos ver esto ya como un juego completo. Se ve terrible para jugarse, ¿no? Sí, se ve fatal. Pero se ve increíble. Es que lo que algo amo de este motor gráfico es la iluminación. O sea, lo que puede generar a partir de la iluminación es increíble. Me voy a ver luego cómo mueve las manos esa animación. Sí, sí, está increíble. Nunca he visto una animación tan natural de eso. Esto aquí. Y que cambien. Sí, 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 sí. Cómo gira las manos, ¿no? O sea, tú ves hasta el más avanzado, el juego más avanzado que puede ser en este momento, ¿no? Este, bueno, los Sonic hace estos juegos como superrealistas de, o animaciones cinemáticos superrealistas para sus juegos, películas, y siempre se ven torpes, ¿no? Cómo se mueven los esqueletos, cómo se mueve el rigging, que se llama del, se ve raro. Esto, ve, como se dobla la mano y la muñeca. Sí, que en un shooter siempre es muy tieso, ¿no? Siempre es tieso. Esta animación así como muy tiesa, no. Ahí él se mueve acá. Lo pueden buscar en Twitter como Milton, se llama el chico que está. Está haciendo un chico solo, 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 solo. Grande Milton. Está haciendo todas las animaciones de estos marcos. Grande Milton. Hay que echarle porra de, vamos, Milton. Vamos, Milton. Estamos muy emocionados. Por lo menos en 2030. Estamos muy emocionados por ya ver algo así gráficamente. Recuerden que esto es en Unreal Engine 5.1. El motor acaba de salir en esta última versión. Por lo tanto, pasarán años, por lo menos dos o tres, hasta que una desarrolladora ya saque un juego hecho de cero con este motor. Recuerden que Hellblade 2 va a tener Unreal Engine 5.1, pero se empezó a hacer en Unreal Engine 4. Entonces, no está hecho ahí de manera nativa. Pero sí, vamos a ver qué pasa con este juego. Luce una locura. Y creo que podría pedir menos requisitos que lo que está pidiendo Electronic Arts. Entonces, bueno, con eso terminamos el dato de los requisitos inflados. Sepan que esto puede que sea la tendencia. Sepan que cuando empiecen a tener, empecemos a tener juegos exclusivos de consolas de actual generación o los que también le decimos Next Gen todavía, los requisitos para PC van a subir. Es algo que siempre pasa cada 6, 7 u 8 años cuando tenemos nuevas consolas. Pero en este caso se me hizo exagerado que me pidieran lo mínimo que tiene una consola para poder jugar. O la potencia que tiene la consola más fuerte para poder jugar en mínimos en PC. Eso es absurdo. Voy con el tema del cuello de botella y lo explico en dos minutos. Muy fácil, vea. El cuello de botella usualmente en el CPU, para que lo tengan en cuenta cuando revisamos los requisitos de PC, es esto. Si yo tengo un CPU que como máximo me da 100 cuadros por segundo, ok. No importa si yo juego a 1080p, a 1440p o a 4K. Ese CPU siempre me va a dar 100. Entonces, ojo que interesante. Los 100 se mantienen a pesar de la resolución. Entonces, digamos que si yo trazo aquí una línea, será una línea recta. Y abajo pongo 1080p, 1440p, 4K, 8K. El CPU siempre me va a estar dando los mismos 100 cuadros. Pero entonces, ¿por qué si yo cambio de resolución, los cuadros de mi juego cambian? Bueno, porque también tenemos otra variable que sería la tarjeta de video. Lo voy a hacer así como en el aire. Si aquí tengo la tarjeta de video, aquí son los cuadros, son muy altos cuando la resolución es baja. Pero si la resolución empieza a subir, estoy en 720. ¿Qué pasa con los cuadros? Bajan, ya no están en 100, ahora están en 80, en 1080p. Y si subo a 2K, bajan a 60. Y si subo a 4K, bajan en 40. Entonces, esas son las dos variables del cuello de botella. Es muy fácil, chicos. La GPU siempre va en decline y el CPU siempre va normal. ¿Dónde se encuentran? Bueno, pues en un punto medio. Si el CPU me puede dar máximo 100 cuadros y la tarjeta de video puede dar 500 en 720, ¿cuántos cuadros voy a jugar? Pues a 100, porque es el mínimo. Y si el CPU me puede dar 100 cuadros a 4K, pero la tarjeta de video me puede dar 80, ¿a cuántos voy a jugar? A 80, porque es el mínimo, ¿ok? Y eso es muy fácil. Eso explica el Coyote. El CPU es constante y la tarjeta de video siempre va bajando, ¿ok? Facilito. Dos variables. Muy bien. Deme un paint para explicar desde ahí la gente. Sí, exactamente. Me sentí como cuando yo estoy haciendo apuntes de clases y todo eso así. Sí, imagínense del aire. Híjole. Sí, exactamente. Vamos a tener que hacer pizarra de estas de director técnico para que Michael lo esté ahí explicando. Ok, chicos, hay algunas preguntas. Dice, ¿cómo impactará los 16 GB de VRAM de la CRTX 7000 en el precio de la CRTX 4000? Nvidia va a su modo, Nvidia va a su mundo, Nvidia va a su nivel. Nvidia tiene en este momento cerca del 80% del mercado de tarjetas de video. ¿Qué chingados le va a importar lo que está haciendo AMD que vende poquísimas GPUs? No lo va a afectar, ellos van a su ritmo. No, después dice, poca VRAM será un problema futuro. A 1080p no, con 8 GB y a 1080p vamos bien. Con 12 GB vamos bien a 1440 y con 16 GB vamos a ir bien a 4K. Después dice, Esteban, buenas noches, ¿cuánto es el tiempo estimado de contacto para reclamar el premio ganado la semana pasada? A la fecha no he recibido ningún mensaje. ¿Cómo es esa cosa? No, si hay que revisar eso, más bien luego no lo reclaman. ¿Él fue la semana pasada que ganó? Sí, dice, Esteban, él fue el que ganó la semana pasada, no he recibido ningún mensaje. Mándanos un correo, porfa, al correo de show, arroba, extreme tech, CR, mándanos ahorita y ponle ahí que se ganó de la semana pasada. No, es al revés, luego no reclaman los regalos, y ahí Michael y yo pues lo estamos vendiendo aquí afuera. Sí, aquí afuera. Ya tenemos ahí con un localito ahí. Perfecto, y barato, por si quieren pasar. No, me cita. Oye, Michael, Lucena, acá, Deep Learning Super Sampling 3.0 está solucionando el cuello de botella. Sí, es que eso es interesante. Vamos otra vez al cuadro, vamos a la recta. El CPU es constante, entonces si el CPU solamente me puede dar 100 cuadros, ¿ok? Y la tarjeta de video me puede dar, digamos que llegamos a una intersección de 100 cuadros, ¿a cuántos cuadros puedo jugar? Pues a 100, porque es lo que tengo. Pero si activo el Deep Learning Super Sampling, el CPU, vean qué interesante, no hace más esfuerzo. Entonces, a pesar de que el CPU me puede dar máximo 100, la tarjeta de video se encarga de generar esos cuadros falsos y me puede subir a 110, 120, 130. Entonces, el CPU puede dar máximo 100, pero como no tiene injerencia con el Deep Learning 3.0, yo puedo tener más cuadros. Eso está genial, porque sí, realmente un CPU que tenga una limitante, el Deep Learning 3.0 hace que esa limitante se borre, se difumine, porque ya no necesita el CPU para hacer eso. Nos tiene muy emocionados, ¿cuál es el problema del Deep Learning 3.0? Sería 4000. El Input Lag, y solamente sería 4000. El Input Lag tiene latencia, porque son cuadros falsos en los que no puedes ejercer función, porque no existen, el CPU no los está procesando, pero NVIDIA lo soluciona, entre comillas, con el NVIDIA Reflex. Entonces, mucha gente me dice, Michael, es un tema de venta, la RTX 4000, sí, ¿por qué? Por el Deep Learning 3.0, es increíble. Ayer lo estaba probando yo, por cierto, en mi Twitch, y es mágico esa madre. El problema, solamente 35 juegos actualmente los tienen habilitados, pero pues vendrán más. Poco a poco. Sí, poco a poco. Sí, sí, sí. Muy bien. Ok, vamos entonces a las jugadas. Uf. Vamos a verlas. Uf. Los mejores jugadores de las mejores ligas. Qué bueno. No, es la casera, es la amateur, es la amateur, los mejores jugadores de la liga amateur. El talento culto. El talento este de potrero, en el potrero del gaming, son los que vamos a ver ahora, somos casatalentos, ¿no, Michael? Somos casatalentos, tal vez aquí salga el próximo ninja, Roa. Exactamente, del potrero del gaming, no sé, ahora sí. Sí, sí, sí. Y vamos a ver las jugadas, mi querido Dani. No lo habíamos dicho, pero todos los jugadores que salgan aquí, automáticamente sus derechos pasan a ser de Faris, Roa y Mío, como representantes legales. Como socios. Socios para cualquier venta. Vamos a ver qué tenemos ahí, Faris, ese es tuyo, LOL. No, ese es Dota. Dota, 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 sí. Él es Alejandro Chango. A ver qué hizo. Alejandro Chango, vamos a ver. Alejandro Chango. Explícame, Faris, quiero ver la narración. ¿Qué ocurre? Escuchame. Pues yo la verdad no juego Dota, pero de ahí yo lo que estoy viendo es que lo están persiguiendo, ojo, dos contra uno prácticamente, pero este amigo está con un build potente, porque vean lo que está bajando prácticamente, y ahora sí vienen los amigos, llegaron los compitas por aquello, vean, los verdes son el equipo aliado y los rojos son... Impresionante. Vieron, vieron. No, pero vean, sí, está bajando bastante. ¿Es un juego celular ese, Faris, o qué? No, 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 es de PC. Perdón, no se ofendan, chicos. No, no, no. No se ofendan, no se ofendan. Lo mismo hubiera dicho de LOL. ¿Qué? ¿Qué hizo? Es que, híjole. Se llama Ultramatanso, ¿cómo se llama? Ultramasacre. Una cosa así. Ultramasacre. A ver, veamos otra vez la jugada. ¿Cuál es el? ¿Cuál controla? Yo es que no juego estas madres, Faris, yo juego todo menos esto. Yo es que Dota, sí, dirás que siempre lo quise jugar y no. O sea, los tres no tenemos ideas. Yo no sé cómo está pasando. Pero vean, vean, ahí está usando... Ah, yo creo que él es el... No, no, no. Él es el de los rayitos. ¿Verdad, verdad? ¿Cómo se llama el de Moth? El de Moth. Sub-Zero. No, Raiden. Sub-Zero, exacto. Raiden, Raiden. Vean. El de azul. Bueno, ahí hace una, me imagino que ahí... Ahí está, ahí otro, pum, 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 otro ahí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, cacería. Se van dos ahí, cacería. No, cacería. Está buena. Sí, ya va dos. Ahí está, ya va, los atrapó ahí en sube, 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 sube. Es una ultramasaca, cuatro. Ah, muy bien. Muy bien, sí, está bien, aplausos. Muy bien. Aprendimos, aprendimos. Muy aprendimos con Alejandro Chango. Gracias, Alejandro Chango. Gracias, sí. Dice, André, en el público, yo tampoco sé qué está pasando en ese juego. Alguien, si nos explica, si nos hace un resumen. El segundo tero. De lo que vio, les agradecemos un resumen. Les agradecemos un resumen. Algún tero, vamos a que sigan. Muy bien, siguiente. Ah, Valorant. Este es William Wright. Está, mira, Valorant. Uno. Tommy. Vamos con la escopeta. Tomé, el hermano de Chango. Dos. Dos. Se metió ahí en ese agujero, o sea, lo caza, lo tiene. Veinte segundos, ha hecho dos. Está cazando al que sigue, ahí está cazando al que sigue, mira. Cauteloso, como siempre. La relación de National Geographic. Ahí está tres. Exactamente, así. Tres. Cuatro. Muy bien. Y ganaron con cuatro. Cuatro, bien. Buena jugada, ¿eh? Sí, me gusta, me gusta. Aparte, ágil, ¿viste? Sí. A lo que iba. ¿Vieron cómo calculaba la altura de los disparos a la cabeza? Yo lo vi campeando. Hay como una... Yo lo vi campeando. A ver, vamos otra vez. Uno, bien jugado y se la jugó bien. Dos. Dos. Pero parecen bots esos, ¿no? No son bots. Lo veo como medio genérico, ¿sí? No lo vieron venir, ¿eh? Como cuando entras así solito a jugar y de repente te pone ya la partida, ¿no? Está sospechoso esto. A ver. Sí, yo digo eso en Fortnite también. Esos son bots. Sí, lo vi medio bot. No, pero yo sí veo como... Híjole, es que... No, está bien, está bien. Contra el mundo, ¿eh? Prácticamente, porque está expuesto. Sí, está expuesto. De los dos lados. Sí. Cuatro, ¿sí? Muy bien. Y es una partida de ranked de platino de ese Shadow. Eso lo mandó Shadow también. Dice... Ah, es Shadow. Dice, Ander, ¿cómo puedo hacer para aparecer ahí? De ahí, tenga la realidad bien alterada. Ponme correo. Ponme correo. Sí. Y vean. Ahí. Ahí se van a ver sus jugadas, miren. Aquí está abajo. Show arroba streamtexcr.com. Sí. Ahí, miren. Y vean, los mensajes de Shadow dan fe de que sí los publicamos, porque vean, pone aquí arriba, yo mandé el mío desde comenzó este segmento y jamás salió mi video. Y pone, mentira, ahí está. Ya ven, ya ven, no estaba planeado. No estaba planeado, ¿eh? Muy bien. Muy bien, ¿cuántos tenemos? Tres o cuántos? Otro, otro y otro más. Tenemos otro, ok. Vamos con el otro, a ver qué es. A ver. Eso es Tom Clancy. De Tom Clancy. Yo quiero ver a alguien que me haga el tutorial de Driver 1, de PlayStation 1. ¿Se acuerdan? Que había que salir de un parqueo haciendo ahí, malretas. Este tenía tanto pop-up. ¿Te acuerdas? A los 10 metros apareció el edificio. Tengo una pregunta, yo es que casi no juego esto, la verdad, pero eso por el modo espectador, chicos, si nos responden ahí en el chat, ¿eso que se ve en las siluetas, eso es meramente por la descarga de la partida a modo espectador o qué? ¿O eso es una habilidad ya infrarroja? ¿O una habilidad de infrarroja? Pónalo otra vez, se traba ahí, pónalo otra vez, pónalo otra vez, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa y que la gente vote en casa, uno, dos o tres. Es que creo que es del espectador, me imagino. Puro hacker. Son los, que ponen ahí, son los guapas. Todos son hackers. Dice, sí, esas auras es del modo espectador solamente, ok, ok, ven, ven, ok. No, super miedo. Es legal, es legal. Bueno, que la gente vote, ¿qué quieren? ¿Uno, dos o tres? ¿Cuál les pareció mejor jugada? El, 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 el pentakill, el cuadraquill o este, ¿cuántos mató este? Ah, no vi. No vimos, vamos a ver en producción. No vimos, sí, por estar. Tenemos a siete chicos allá en producción poniendo un video, vamos a ver cómo nos esperaron. Como en Trek, la uno, la dos o la... Esos son nuevos, apenas ya era un año y medio. Sí, sí, sí. A ver, jugada número uno, jugada número dos. Número uno era Dota, número dos Valorant o número tres Tom Clancy's. Pues, pongan ahí dos, vean, yo veo muchos... Muchos dos. Muchos dos, ¿verdad? Sí, muchos dos. Está, está poderosa. Sí, sí, veo bastante votando por, por dos. Ahí está, ahí está, ahí está, vamos a ver entonces otra vez, la tres. Esa es la última de Tom Clancy's. Y ahí pegó uno igual. Y ya quedamos que no es hacker, así es la vista de espectador. Ajá. Pero está campeando ahí en esa ventana, ¿verdad? Sí. El medio campeón. Sí, Fari, es campeón. Es, ahí, ah, sí. Es campeón ese, mirá. Todos adentro, echándose ahí, alma, vida y corazón, y él asomó por la ventana. Esa soy yo en COT, pero en, ¿sabe por qué? Porque soy la de las placas. Yo soy la, la médico. ¿Cómo no va a ganar ese caramba? Siempre estoy ahí, escondida. Pero sí, sí, veo los compitas ahí como que... No, sí está muy bien, se echó el equipo al hombro. Sí, sí, sí. Cuádruple. Cuádruple, muy bien, muy bien, muy bien. Y granadazo, a ver, granada, granada. Vamos a ver si lo mata con granada. Uf, ahí lo tiene, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Tome, uf. Ojo 2-1, 2-1, está parejo. Cuidado, 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 2-1, 2-1, 1-1. A ver, a ver, si lo matas, sí es el héroe. Si lo matas, es el héroe del equipo. No le tiró a ayudar. No, 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 ahí lo tiene, no le tiene, no le tiene. 1-1, 1-1, 1-1. Está haciendo de emoción. Yo me mando con cuchillo. Eso sí, ayer yo en el campeonato. No, me mando corriendo con cuchillo, sí, no te matan. Porque el cuchillo es más fuerte que las balas de Carl Hutt. Eso es el nombre de los cuchillos, ¿verdad? Ya me hicieron un TikTok de esa madre ayer, yo jugando con cuchillo. A ver, no, me convence, ya lleva un cuadra, ¿verdad? Llevo, sí, cuadro. Ya. Llevo cuatro, perdón, pero le quedo uno más. Y sugiero, bueno, yo creo que sí le va a dar al otro, porque yo no nos hubiera mandado un video de media hora como este. A ver, a ver, ¿qué pasa? Uy, sí. Sí, sí, sí. ¡Bum! ¡Uf! ¡Bum! Buenas, chulequipo al hombro. ¡Ah, muy bien! No, yo le voy a él, yo le voy a él. Porque yo le he salido corriendo con mi cuchillo. 3, 2 o 1. ¿Qué dice el público? 3, 2, 1. Chicos, otra vez, voten, perdón. Otra vez. Voten otra vez. 3, 2, 1. Empiezan a votar desde ya. Mira, pollitas de pájaro dice 3. 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3. 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Milarte. ¿Cuántos llevo? 3, 3, 2. ¿Qué? ¿Quieres contar 3 o 2? Está muy reñido, Faris. Híjole. Yo creo que... Ah, 1 es perdido. Mira, el 1 votó por sí mismo. El 1 lleva 1. Rainbow Six, 3. No, el 3. 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Reñido, pero creo que sí el 3. ¿Y las votaciones de Twitch para qué sirven? Dice Braxter. Nos gusta hacerlo de manera artesanal. Que ustedes voten, que ustedes opinen también. ¿Cómo se llama este ganador? Muy bien, el 3. Eh, eh, Roba, ese no es el que hay que darle. Es este. Cuidado. Sí, no, no, ese no. Yo decía... Este todavía no. No, mentira. Él es Brian Fernández. ¿Quién es? Brian... ¿Brian qué? Fernández. Brian Fernández. Por tu afición al Tom Clancy. Muy bien. Mira a ver lo que te vas a llevar. Ah, muy bien. Los audífonos del Jesus. Del Jesus. Ah, no, es el Deepak. El Deepak, sí, el Deepak. Perdón. Sí, para que mejore, para que no campee. Ahí está, mira. Ahí está. ¿Para que no te vas a campear? ¿Para que no campee? Mira, aquí está... ¿Cómo se llama el amigo? Brian Fernández. Brian Fernández. ¿Felicidades, entonces? Muy bien. El Deepak es para ti, Brian. Ahí está. Ahí está tu regalo muy bonito. Recuerden en ver sus jugadas, chicos, al correo. ¿Cuál es? Show arroba streamtech.com. Ahí está. Show arroba streamtech.com. Parece como el Banco SR, esa madre, ¿verdad? Sí. Exacto, exacto. Y muy importante, no solamente las mejores. Cambien esos colores, cambien esos colores. A recordar. A recordar. A recordar. A recordar. A recordar. Póngalo otra vez, póngalo. Póngalo, porque no puedo ver a qué se refería. Mira. Ve, Banco SR. Es que tú no sabes, pero es un patrocínio ahí. Es igual, camuflado. Es que es patrocinar, BCR. Muy bien, muy bien, muy bien. Somos el Banco de Costa Rica. Muy bien. Ok, gente, muy importante, porque no solamente pueden enviar a ese correo sus mejores jugadas, sino también fotografías de su PC, porque tenemos otro segmento que se llama Enchúlame la PC. Entonces, a ese mismo correo pueden aprovechar y enviar fotos de su setup, así como de sus mejores, bueno, los videos de sus mejores jugadas. Vean, por favor, hagan esto. A los que se lo ganan o a los que lo compran, recorten la carita de Jesus. Así, miren. Le ponen una de las abuelas. Dicen, abuelita, mira, te traje una estampita. Sería épico que hagan eso y nos cuentan cómo les va. Ya le ponen su altarcito. No, más bien el headset. Recórtale el headset. No, 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 con el headset puesto. Así. Con el headset puesto. No, no, no. Abuelita. Lo ponemos aquí. Abuelita, te traje una estampita de Jesús. Estampita. Nos cuenta cómo les va, chicos, con esa broma para las abuelas. Muy bien. Roa, gracias. Muchísimas gracias, Michael. Gracias, Michael. Nada más eso lo vas a decir. Sí, pues no, gracias. Les va de martes a las siete de la noche. Le distanje con el Jesus. Martes a las siete de la noche. Todos los martes aquí, lunes y jueves, los gameplays de Faris. Sí, gente, muchísimas gracias. Gracias, jueves. El jueves, juegos en línea, multijugador ahí para que ustedes se apunten a jugar. Y los lunes todavía estoy pasando el Resident Evil 4. Ahí sigue. Está muy bueno. No, no, no. Estoy pasándolo ahí de chill. Capítulo 6 voy apenas. No, es un montón, te faltó un montón. Sí, voy menos de la mitad, súper, dieciséis capítulos. Yo voy como treinta y resto de horas pasándolo en streaming. Imagínate, yo estoy pasándolo como a una o dos horas, pero bueno. Además tengo pelo blanco, ya cuenta como abuelo. ¿Sabes qué es lo bueno de tener pelo blanco joven? Que siempre te vas a ver igual de viejo. Lo malo es que te vas a ver igual de viejo, pero siempre te vas a ver igual, entonces tengo ventajas. O sea, yo puedo hacer este programa a cincuenta años. Oye, Faris. Roy Faris, ¿no? Va a acabar el juego para el aniversario número tres. Yo creo. Dijiste treinta y seis horas, ¿no? Sí. Y ella está jugando de una hora. Es que es el extreme. Por semana. Es una o dos horas, pero no, le tengo que dedicar maratón. Sí, 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 maratón para terminar por lo menos de aquí a un mes. O sea, ¿sabes qué puedes hacer? Lo avanzas ahí cuando tengas tiempo y que la gente te siga el hilo cuando ya vos, o sea, ¿a dónde vas? Porque si no, lo vas a terminar. Eso es fair play, sí. Sí, claro. Lo importante es verte jugar y hablar ahí, pero, o sea, cuesta mucho seguirte así todo el hilo. Sí, sí, va a estar complicado. Cuando lo termines, va a salir el remake del remake de Resident Evil 4. Cuando lo termines, si es que lo termino. Faris, gracias. No, gracias a ustedes, chicos, y gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Muchas, muchas gracias y nos vemos el próximo martes, gente. Gracias, chicos. Como siempre, los martes a las 7, súper contentos. Manden sus PCs, manden sus jugadas, manden sus preguntas también, que aquí las resolvemos. Y yo voy a estar el miércoles, mañana voy a hacer Twitch y el viernes voy a estar jugando Gerai Survivors en mi Twitch. No se lo pierdan. Un abrazo a todos. Que pasen feliz noche. Nos vemos y chao. Chao.